Ahora nos vamos a nuestro móvil que allí están, entre otros creo que yo está, Rodrigo Fernández. Rodrigo, ¿me estás recibiendo bien? Muy bien, muy bien, estamos acá. Muy contentos de estar con vos, Lucho y con Mariana. Y primero que nada los quiero felicitar por el nuevo notero que han conseguido. Y bueno, acá estamos con María Rojí y Ernesto Claudio para ustedes. Hola, ¿cómo están por ahí? Hola María, hola Néstor. Con el notero que nos tocó, la verdad que es emocionante. Increíble, increíble. Me imagino la emoción de este momento. Cuéntenos cómo lo están pasando en la grabación de señales. Están en este momento por la zona del set. ¿Cuándo van a empezar con señales? ¿Cuándo arranca esta tira aquí por la televisión pública? Escuchaste bien. Sí, sí, sí. El 11 arrancamos ya en vivo. La historia arranca ahí en televisión pública. Pero ahora estamos exactamente, hay un equipo de gente trabajando en este momento grabando las escenas. Y nosotros hace poquito estuvimos haciendo toda una rueda de prensa donde se bailaron las coreografías, se presentaron a todos los personajes. Fue muy emocionante. Y bueno, también el trabajo de tanto tiempo, ¿no? De tantos años de preproducción y que estuvimos grabando. Así que para nosotros es emocionante saber que vamos a salir al aire y que por fin se va a ver. ¿No es cierto, Ernesto? Absolutamente. Sí, estamos contentos. El elenco adulto, más yo que soy el más viejo del elenco. El resto no, María es muy joven. Pero el elenco adulto, bueno, tiene cierta experiencia. Los chicos realmente son 18 chicos, casi 20 pibes que son extraordinarios. La verdad que actúan, cantan, bailan. Cuando lo vean, hay los ojos así. Maravillosos, maravillosos actores. Cuéntenos un poquito la trama. ¿De qué va, señor? Él no, él no. Él es otra cosa. Sí, está hablando de él. Un chico que se acaba de ir. Sí, está fuera de plano. Es la primera vez que actúa. Está claro, está fuera. Sí, 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 está. Contanos, Rodrigo. Pero bueno, ese es el resumen. Contanos un poquito de qué viene la trama. Preguntaba recién Mariana de qué viene la trama. ¿Cuál es el eje de señales a partir de la semana que viene aquí por la telepública? La trama es, a ver, el protagonista, después se van a dar cuenta que soy yo. Pero en realidad, todo pasa alrededor de Catalina, que viene con su papá, Nicolás, que es Fede Lía, un grande que le manda un saludo, un gran amigo. Se van a vivir a un pueblo que se llama Laguna de Ciudad. Ahí se tratan de volver a insertar a la ciudad, porque ellos vivían ahí cuando Cata era chica, y se mudan a la casa del abuelo. Ahí Catalina va a encontrar una esfera muy rara que era del abuelo. El abuelo siempre cuando él vivía, porque ahora ya no vive más, lo trataban como de loco, que hablaba de otras dimensiones, de otros mundos. Entonces Catalina encuentra esta esfera, sin querer toqueteándola como toda adolescente, la activa, y ahí viene toda una trama que la van a tener que ver el miércoles a las 19 horas por la telepública. Es una tira juvenil. ¿Dónde están los actores jóvenes? Exactamente. Justamente te voy a hacer girar la cámara, porque ahí atrás está todo el elenco joven de la novela. Muy bien, están trabajando. ¿Ahí los pueden ver? Sí, los estamos viendo. Sí, los veo como en un momento de... Daniel Campomenozzi. Daniel Campomenozzi. Sí, está Natalia Cochufo, Daniel Campomenozzi, Fede Lía. Los más jóvenes de todo el elenco. Y la historia transcurre... Así que bueno, ahora sí que... Sí, la historia, digo, transcurre en una escuela de arte, va a haber mucho musical, mucha coreo, decían ustedes. Exactamente, la tira es una tira musical, y hay mucha música, coreos, bailes, de todo. Ahora después, si querés, si me haces volver con vos ahí al piso, te sigo contando más. En un ratito volvemos, retomamos comunicación y conversamos un poco más sobre esta nueva tira que se está estrenando la semana que viene aquí por la televisión pública, Señales se llama, y vamos a ir profundizando un poco más, Mariana, de qué se trata esta tira y de qué se trata toda esa banda loca que acabamos de ver, ¿no? Suena interesante. Suena interesante. Hay un drama de misterio, hay jóvenes, escuela de arte, ahí es muy atractivo ese tipo de historias. Sí, me gusta.